Gracias. Entonces, ok. Esto les va a pasar, estaba diciendo, esto les va a pasar muy bien. Conforme pasan los años, y es cierto, alguien me dijo, es un señor ya viejito, me lo dijo. Conforme pasan los años, uno se siente exactamente igual que cuando tenía la edad de ustedes. Yo recuerdo perfectamente bien cuando tenía su edad. Le ves al espejo y ves las canas y las arrugas. ¿Quién eres? ¿Quién es este hombre? O sea, sí, siempre que me veo. Por eso me rasuro el cabello. Me gustan más las canas cortas, porque por lo menos, o sea, brillan. Ok, déjenme a vos. Pero no, me pinto el cabello. Si me pintara el cabello, le diría a alguien, sería de marado. O de azúcar. No sería de marado. ¿Qué me detiene, qué? A pintar el cabello. Ah, que luego, este, ¿qué tal si me arrepiento? Pues se tarda, ¿no? Cuando no puedo ver la pata. ¿Rapa? O sea, el rato. Pero queda... No, creo que no. O sea, hay una necesidad para que yo comente la piel. Ah, ok. Ahora a lo mejor si no lo pinto, morado. A lo mejor si no lo pinto. ¿Quién sabe? Creo que el examen va a llegar a 30 clases a la pasada. Ah, el corte fue el martes. De hecho, el corte, porque el grupo 2 está un poquito más atrasado que ustedes. El corte va a ser la referencia de la mano invisible en la teoría de sentimientos morales. De ahí hasta el primer día de hacer el examen. Ok. Y va a ser como el parcial de internacional. Cuatro páginas y una portada. Van a tener 80 minutos. Lo mismo. Y nada más para que no lo pregunten de nuevo. No va a haber clases ese día. A las 3 vamos a llegar al examen. A las 4.20 ustedes se van. Así. ¿Por qué no va a haber clases ese día? Porque nadie. Porque nadie iría. Y luego si van, no van a poner la atención. Porque en qué va a estar pensando. En el examen. No tiene caso. Nada más curo desgaste de ojes. Me escuro. Puro. A las 3 de la tarde. En el examen. De 3 a 4.20. Ok. Entonces vamos a seguir con Adam Smith. Ya lo último que vamos a ver de Adam Smith. En esta clase, lamentablemente. Ok. Entonces nos habíamos quedado en la nota de la riqueza de donaciones. Ok. Este. Finalmente. Ok. Esto es la mano invisible. La mano invisible. Estamos hablando de cintas exactas. ¿Saben qué? Déjenme correr. Se me olvidó el libro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Abاف. Gracias. El primer libro de historia del pensamiento económico que leí en mi vida en 2007, La riqueza de las ideas. Aquí lo voy a dejar. Muy buen libro, muy buen libro. De Alessandro Roncalli. Roncalli está en buena habla. Es uno de los pocos autores que si le preguntas algo por correo electrónico te contesta. Es uno de los pocos. Es muy buena gente. Roncalli. Muy, muy buena gente. Muy conocedor también. Sabemos. Ok. Entonces, finalmente, finalmente, la mano invisible, la mano invisible aparece, aparece en una historia, en una historia de las ciencias. Ok. En resumen, son los eventos, son los eventos irregulares, bueno, por eso entre comillas, irregulares, de la naturaleza, de la naturaleza, lo que motiva, lo que motiva a las personas a crear movimientos y dioses. Ok. Entonces, voy a leer la cita, voy a leer la cita, y ahora ya vamos a cerrar esta discusión de ahora mismo. La cita es la siguiente. Viene de ensayos de temas filosóficos. Este, history of astronomy. Hence, the origin of polytheism and of that vulgar superstition, which ascribes all the irregular events of nature to the favor or displeasure of intelligent, though invisible beings, to God's demons, witches, geni, fairies. For it may be observed that in all heathen antiquity, it is the irregular events of nature only that are ascribed to the agency and power of their gods. Fire burns and water refreshes. Heavy bodies descend and lighter substances fly upwards by the necessity of their own nature. Nor was the invisible hand of Jupiter ever apprehended to be employed in those matters. Ya. Son las únicas tres instancias en donde la mano invisible aparece citada en la obra de espíritu. Ok. Ahora, ¿por qué creo que la mano invisible no es, no tiene nada que ver con el primer teorema fundamental? Déjenme lo escribo acá porque como quiera la pantalla tapó un poquito. Noten. Noten. No hay ninguna discusión, no hay ninguna discusión, ninguna discusión de equilibrio, de equilibrio en estas citas, citas. La palabra eficiencia, la palabra eficiencia, 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 no aparece, no aparece en la riqueza de las naciones. Por eso, y esos son hechos, no es mi opinión. Simplemente no hay discusión de equilibrio, no hay discusión de eficiencia en ninguna de las tres citas, mucho menos en la riqueza de las naciones. Por eso, yo no creo que la mano, que el primer teorema fundamental sea la expresión matemática de la mano invisible. Perdón, ustedes, si no están hablando conmigo, volvemos. Ok, entonces. Tres, ah, perdón, hay un tres, hay un tres, tres. Según Adam Smith, según Adam Smith, Adam Smith, si los empresarios, sí, los empresarios persiguen, persiguen su interés personal, su interés personal, estamos en peligro, estamos en peligro, estamos en peligro de perder como sociedad, de perder como sociedad. Y con esto, ok. Eso parece ser contradictorio, porque Adam Smith sí pensaba que si sigues su interés personal, muchas veces terminas haciéndole bien a la sociedad. Pero eso también muestra la complejidad de Adam Smith. Adam Smith podía captar lo complicado y lo complejo que era la vida. Ok, es una de las grandes aportaciones de Smith. Era una persona muy equilibrada, muy, muy equilibrada. Ok, entonces. Este, déjenme, cambio de pintarrón y luego, antes de que me diga algo, Carlos. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, me está por nada. Me está por nada. Me está por nada. Famosa. Me está por nada. Ok, ahora, estos son hechos, lo que voy a poner. Después de que Adam Smith haya muerto en 1790, ningún economista clásico, ningún economista que se dijo haberse inspirado de la obra de Adam Smith, volvió a usar el término mami misil. La mami misil la desapareció. Ninguno, ninguno. De los economistas, economistas clásicos, clásicos, volvieron a usar, volvieron a usar la mano invisible, la mano invisible en sus modelos, en sus modelos. O al hablar, al hablar, al hablar de Adam Smith, ni Carlos Marx, ni Carlos Marx, ni John Maynard Keynes, John Maynard Keynes criticó, criticó, o atacó, atacó, a la mano invisible. John Maynard Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, era un crítico de la idea de la ley invisible. Sí, adoptada de los fisiócrafos. Carlos Marx odiaba el capitalismo, pero ningún texto de Carlos Marx seguro lo critica la mano invisible. Ok. En la década, en la década, en la década, en la década de los 1950. De los 1950. Dejen, no pongo esto como mi opinión. Porque lo que sigue es cuando el joven y el joven. Ok. Opinión de Lorenzo. Yo todavía lo quería, pero... Opinión de Lorenzo. Por lo tanto. Es mi opinión y la de otro historiador. La de un historiador del pensamiento común. En la década de los 1950, los expertos, los expertos en teoría de equilibrio general, Tec, Tec, secuestraron, secuestraron a la mano invisible. Y todavía la tienen secuestrada porque nadie estudia historia del pensamiento económico. Y todavía la tienen secuestrada porque nadie estudia historia del pensamiento económico. Algo muy curioso sucede. Mucha gente... En secreto. Nunca lo dicen en público. Mucha gente cree que este curso se note. Ok. Les voy a dar dos ejemplos de economistas que lo dijeron explícitamente. Joan Violet Robinson dijo que historia del pensamiento era inútil. Y Jean-Baptiste Sey dijo que historia del pensamiento económico era completamente inútil. ¿Han escuchado hablar de Joan Violet Robinson? ¿Han escuchado hablar de Jean-Baptiste Sey? Eso es lo curioso. Yo le llamo. Misión. Nada más critica. Critica y te enviesgas a ser víctima de la maldición. Nadie te va a conocer. Sí. Nadie te va a conocer. Ok. Doctora. Yo te refiero a que usted lo secuestraron. Esa de que... Les gustó el término y lo agarraron. Fuera de contexto. Lo agarraron fuera de contexto. Ok. La manera en que los teóricos de equilibrio general usan este término. La manera invisible. Nada más para que entiendan mi opinión. Es como algo que un amigo mío vio en Japón. Un amigo mío fue a Japón en diciembre. Allá tenemos amigos. Entonces los visitamos muy de vez en cuando. Bueno. Pero lo visitó en diciembre. Que es época navideña. Ahora los japoneses. No. Muchos japoneses no son cristianos. Y muchos japoneses no están enteramente familiarizados con la decoración navideña. Mi amigo me dijo. No lo vas a creer, Lorenzo. Este. Estoy en un centro comercial. Y estoy enfrente. De un Jesucristo crucificado. Vestido de Santa Claus. O sea. Lo sacaron de contexto los dos personajes. Completamente fuera de contexto. Así me imagino esto. Cuando escucho un teórico de equilibrio general usar la mano invisible. Sí. O sea. Es como la gente que se pone el rosario como si fuera collar. Si eres católico sabes que no. Así no. No se usa así. No se usa así. Ok. Entonces. Ahora sí vamos a decirle adiós a Adam Smith. Y vamos a decirle hola a Adam Smith y a David Ricardo. Ok. No voy a pasar mucho tiempo con la biografía de David Ricardo. Brevemente. Como lo expliqué antes. David Ricardo fue el hijo de judíos sefarditas que emigraron de Amsterdam a Inglaterra. El papá de David Ricardo se estableció en Londres porque era un financiero. Ok. Y en ese entonces Londres era la capital internacional de las finanzas. Lo fue durante todo el siglo 19 y parte del siglo 20. Ok. David Ricardo se enamora de una cristiana. Su papá se enoja y lo deshereda. Termina en la calle. Ok. Pero gracias al entrenamiento de su padre pudo construir una fortuna propia. Terminó comprando una propiedad rural y terminó comprando un asiento en el parlamento. Ok. Y después de leer la riqueza a dos naciones. Ok. Se dedicó a economía. Sí. Se dedicó a economía. Ok. Entonces. Comercio internacional. Vamos a hablar de esta extraña relación de Smith y Ricardo. ¿Qué pasa tú? Ok. Primero. Hay ciertas personas, incluidos ciertas personas que salen en YouTube, que disafirman que Ricardo era discípulo de Adam Smith. Uno. Nunca se conocieron. Jamás se conocieron. Adam Smith murió prácticamente el año o en la década que David Ricardo nació. Ok. Segundo. David Ricardo siempre criticó a Adam Smith. Siempre. No lo criticó. Decía que no está mal en eso, 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 eso. No era exactamente el discípulo. Adam Smith. Adam Smith y David Ricardo. David Ricardo. creían, creían que el intercambio, el intercambio internacional, internacional, era o es mutuamente benéfico. En eso los dos estaban muy de acuerdo. El intercambio comercial puede ser mutuamente benéfico. Pero no estaban de acuerdo. Pero no estaban de acuerdo. en la motivación, en la motivación, en la motivación de ese intercambio, de ese intercambio. Con esto. Ok. Entonces, voy a comenzar aquí. Adam Smith creía, Adam Smith, Adam Smith, creía que la ventaja, ventaja, absoluta, absoluta. Ok. Era la motivación del comercio internacional. Era la motivación del comercio internacional. Comercio. 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 Ok. Ok. Entonces, vamos a repasar los sextos semestres que están tomando el comercio conmigo. Vamos a repasar lo que es ventaja absoluta y ventaja comparativa. Ok. Ok. Perdón. Ok. Entonces. Ya terminé una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer, que no puedan leer, hay algo que no hayan entendido. Primero Marisa, luego Paloma. Madama. Para la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, Dios. Entonces, ¿Son los eventos similares de la naturaleza los que motivaron a las personas a creer? Ya no. Mitos y dioses. Mitos y dioses. ¿Por qué son rojas las rosas? Espera, Luis. ¿Por qué son rojas las rosas? ¿No sé? Se derramó la sangre de un Dios. Sí. Afrodita estaba caminando en un jardín de rosas y las espinas le cortaron los pies entonces las rosas se avergonzaron tanto que chuparon la sangre de Afrodita y por eso son rogues ¿por qué la araña? te que te la arañas ¿por qué? todas las arañas descienden de una hermosa mujer que se llamaba Aracne que le ganó Atenea en un concurso de ejido Atenea se enojó tanto que la convirtió en un bicho la araña ok, entonces sí, mitos y dios doctor, ¿qué dice? ¿hay la motivación de? ¿activación de ese intercambio? ah, bueno la palabra es de té expertos en teoría de equilibrio general secuestrar ok, vamos a borrar ¿tienes habla de la mitología? yo me lobo es que le estaba diciendo a compañeros que hay canciones de la mitología que están padres sí, están padres ok, entonces ventaja absoluta vamos a definir esto ventaja absoluta los mitos son sumamente divertidos muy, muy divertidos ventaja absoluta ¿quién se acuerda? ¿qué es ventaja absoluta? este, Manuel escoge una persona Rubén Rubén es cuando pueden producir un bien de manera narrativa sí con menos trabajo de manera más productiva muy bien entonces cuando un país cuando un país doctor, puede cambiar de pintarrón porfa ah, sí, Carlos ya se va a confiar perdón ya, hombre no se está muy mal estamos en la elaboración de un bien de un bien en otro país sí en otro país ok ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿qué pasó, Sara? ¿quién no está? ¿quién? ah, ok sí ok, entonces esa es ventaja absoluta David Ricardo y ahorita me cambio otro pintarrón David Ricardo a la segunda mitad David Ricardo creía y de hecho él inventó el concepto que la ventaja comparativa que la ventaja comparativa era la motivación era la motivación el comercio internacional internacional y en el tel es como voy a abreviar internacional ok ahora en este pintarrón voy a poner ventaja comparativa déjenme borrar aquí ventaja comparativa ventaja comparativa ¿qué es ventaja comparativa? este Rubén escoge una persona Diego Diego un país tiene menor costo de oportunidad al ver producir muy bien sí ok entonces una gran cantidad es cuando un país cuando un país produce un bien produce produce un bien a un costo de oportunidad de oportunidad menor menor que otro país que otro país este concepto es uno de los más sutiles les estaba diciendo en la clase de comercio es muy muy sutil y mucha gente no lo entiende a pesar de esta diferencia considerable a pesar de esta diferencia considerable considerable Smith y Ricardo Smith y Ricardo y Ricardo podrían podrían llegar llegar a la misma conclusión a la misma conclusión acerca de acerca de acerca de patrón comercial ok aquí hago un paréntesis ok para estos ejemplos vamos a suponer que solamente hay un insumo trabajo y voy a definir requisito unitario de trabajo ok suponemos que solamente hay un insumo suponemos que hay solo insumo trabajo la L mayúscula ok requisito requisito unitario de trabajo esta terminología no la usó David Ricardo la vamos a usar nada más para entenderlo aproximadamente para aproximarnos a él a nuestros términos esto no lo usó si leen el capítulo original donde salen estos conceptos de hecho en mi opinión está bien mal escrito lo tienes que leer varias veces porque la relación es muy fea muy muy fea muy confusa ok este Diego escogre una persona la persona saca más que era esa saula baloma es el otro amigo este baloma que dijo Diego está empezando su discurso de a quien crea es un requisito quitario proporción muy bien el número de horas de trabajo muy muy bien de horas de horas de trabajo de trabajo requeridas requeridas para producir para producir unidad del bien eso es para la gente que no está tomando comercio conmigo o hace mucho que no lo tomó y no lo está tomando conmigo para más para que hagan que vamos a ahorrar aquí vamos a ver varios equipos lo que se entra acá es ALI ¿verdad? sí A su B es el mejor aquí a ver por eso no, no diga pobre Carlos sí 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 vamos a ahorrar ejemplo 1A ejemplo 1A ok la tabla contiene la tabla contiene requisitos requisitos unitarios de trabajo unitarios de trabajo de tela de tela T mayúscula vino N mayúscula de Inglaterra de Inglaterra y Portugal ok primero pongo la tabla y luego las preguntas van a ser las mismas preguntas a lo largo de dos ejercicios más y este tabla 1A tabla 1A ok tengo Inglaterra Inglaterra y tengo Portugal 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 es el país con el asterisco todas las variables con asterisco son de Portugal ok entonces tengo aquí tela T mayúscula y tengo vino ok voy a empezar entonces A sub L T A sub L T es igual a 100 y A sub L M es igual a 88 ok A sub L T asterisco es igual a 90 A sub L N asterisco es igual a 79.2 estos números los saqué de un libro de texto ok nos queda de un libro de texto este ejemplo usa los mismos bienes y los mismos países que el ejemplo de David Ricardo no va a llegar a la misma conclusión ok entonces no es el famoso ejemplo ok pero se va a hacer ese famoso ejemplo ok entonces según Adam Smith según Adam Smith Adam Smith cuál es cuál es el patrón comercial si habrá convención y cuál sería el patrón comercial segunda David Ricardo ¿cuál sería igual el patrón comercial cuál sería ok déjenme borrar aquí borro 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 ok entonces vamos a ver primero Adam Smith por eso tenemos que comparar Adam Smith creía que el comercio internacional se fundamentaba en ventaja absoluta entonces ¿en qué se fijaría Adam Smith? Eugenio escoge una persona Eugenia Eugenia dale ¿se fijaría en quién tarda menos en producir nada más en las aves se va a fijar nada más en las aves entonces va a comparar A sub L T que es igual a 100 y 90 que es igual a A sub L T a este disco ok Eugenia escoge alguien buenísimo en matemáticas ok Carlos ¿cuál número es más grande? ok entonces ¿quién tiene ventaja absoluta en tela? Carlos Portugal 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 tiene ventaja absoluta en tela un comentario un comentario en el examen parcial en vez de poner San Pedro o Monterrey ustedes pusieron algunos ¿este país doméstico o ese país extranjero? yo creo que con eso no hay botellón perdón entonces el otro A sub L N igual 88 A sub L N asterisco igual a 79.2 ok está fácil ¿verdad? 80 es mayor 79.2 Portugal tiene ventaja absoluta en vino en vino noten ¿quién quiere ser profe de economía? ok Diego ok ¿cuál es la primera letra de vino? sí entonces ¿por qué lo abrevia como A sub L N? A sub L N sí para no escribir A sub L B y los dos están abriendo a mí ok cuando sean profes sean sensibles a eso sean sensibles a eso a la victoria ok entonces mande no no es que es 88 perdón sí muchas gracias mande ok ya tenemos esto entonces según Adam Smith hay motivación ¿quién tiene o quién no tiene la motivación para comerciar según Adam Smith dale por favor Sara Sofía escoge una persona la persona más introspectiva de esta aula dale ya vemos lo que fue introspección mande Marisa dale ¿va a haber comercio internacional o no según Adam Smith si entonces ¿quién no va a tener ganas de comerciar? Portugal realmente no se le va a antojar en términos de bienes si puede haber un comercio internacional entre los dos países incluimos entonces escribo esto y describo el patrón acá ok entonces Portugal Portugal no tendría no tendría muchas ganas muchas ganas de intercambiar de intercambiar tela o vino tela o vino con Inglaterra con Inglaterra pero 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 puede podría darse podría darse un intercambio de bienes por dinero de bienes por dinero podría podría no estoy diciendo que se va a dar pero podría darse ok ya terminé una serie de pintarrones hay algo que quieren leer que no puedan leer que no alcanzaba así que ahora me acompañaron pero si le damos ok Carlos alguna pregunta no tengas miedo no todo bien profe ok vamos a ver quién le hizo así ah no fue más de una vista ah ok qué tierno habla sí vamos a borrar aquí y déjenme cambiar el pintarrón más que se me pide y déjenme acá los ok ok entonces el patrón comercial puede ser este Inglaterra aquí Portugal acá entonces Portugal le manda Inglaterra tela es este asterisco y le manda vino en este asterisco las dos flechas apuntan a Inglaterra pero Inglaterra a cambio de estos bienes le manda Portugal dinero lo voy a explicar a mayor detalle más adelante estos modelos de comercio internacional a diferencia de los que estudiamos allá en el aula este cuál es la 15 allá en el aula 15 nuestros modelos no sé si lo notaron no hay dinero porque hay precios relativos es muy equilibrio general pero aquí en la época clásica de economía política clásica si combinaban esta teoría monetaria con teoría pura de comercio internacional si había esa combinación daba a pie resultados muy interesantes ok ok entonces voy a voy a usar este pintalón aquí abajo ustedes pueden ver Carlos tú puedes ver acá abajo sí doctor ok entonces ahora David Ricardo doctor 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 sí dos David Ricardo ahora sí la mayoría de ustedes acaban de tener un examen de uso prueba David Ricardo afirmaba que la base de comercio internacional era ventaja comparativa en qué se va a fijar David Ricardo Dariana escoge a la persona una persona Dariana escoge a la persona que más quieras es que los quiero a todos por igual los quiero a todos por igual ya déjate es una costumbre de ustedes en Chile y vamos a ir ok entonces ok Palomo ¿qué va a hacer David Ricardo? vamos a hablar de la comparación de que A T A L T entre A L L sí muy bien va a comparar eso va a comparar esta razón A sub L T sobre A sub L N y es igual a qué Palomo dime los números por favor es 100 188 sobre 88 y déjenme saco aquí el cálculo es aproximadamente 1.14 y luego eso lo va a comparar con ok 90 sobre 79.2 que es A sub L T asterisco sobre A sub L N asterisco saquen su calculadora y digan 90 entre 79.2 cuánto es lo mismo lo mismo Carlos hizo el cálculo acá es que hubieras dicho no sí por supuesto claro por supuesto por supuesto o esta porque es obvio no ya entonces según David Ricardo va a haber comercio internacional o no va a haber comercio internacional pues podría haber podría haber podría no haber ¿por qué Perales? si no van pero exacto las ganancias de comercio serían cero eso es lo que dijo Perales sí es correcto podría haber podría haber intercambio comercial intercambio comercial pero pero las ganancias las ganancias del comercio del comercio serían cero para ambos países entonces ambos economistas llegan por diferentes caminos a un resultado muy similar hay una ambigüedad hay un pues podría pero realmente por lo menos uno no va a tener ganas de no tiene nada que ganar ok vamos al otro ejemplo voy a borrar aquí borro 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 ok ok entonces este donde estoy donde estoy acá ejemplo uno ve ejemplo uno ve mismas preguntas las mismas preguntas y la misma presentación todo tabla uno ve tabla uno ve ok ok primero la tierra la tierra luego portugal aquí abajito portugal con un asterisco ok tela t mayúscula t mayúscula y acá un extremo n ok entonces a sub l t es igual a 100 a sub l n es igual a 60 a sub l t asterisco es igual a 90 a sub l n asterisco es igual a 79.2 ok ok no hay que reinventar la rueda algunos resultados ya los tenemos ¿verdad? entonces esto va a ser más rapidito Adam Smith Ana ¿en qué se va a fijar Adam Smith? ¿qué va a comparar? ¿mández? sí pero específicamente ahí en la tabla ¿en qué se va a fijar? ¿mández? las a es las a es las a es ok entonces a sub l t es igual a 100 y esto es mayor a a sub l t que es igual a 60 esta entonces 7 disparios noten las dos presentaciones como salieron sus parciales así me contestaba entonces 7 disparios Ana escogió una persona mande a sub l t con la sub l t sí a sub l t asterisco y es 90 muchísimas gracias falta de cafeína a sub l t asterisco Ana escogió una persona muchas gracias Emanuel dale Emanuel ¿quién tiene ventaja absoluta en tema? yo la tiene la t asterisco inténtalo otra vez Portugal muy bien Portugal Portugal tiene ventaja absoluta en tema ok 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 y luego a sub l n que es igual a 60 60 y eso va a ser menor a 79.2 a sub l n asterisco Emanuel escoge una persona Diego Castillo Diego Castillo dale Diego ¿quién tiene ventaja absoluta en vino? Inglaterra Inglaterra muy bien Inglaterra tiene ventaja absoluta en vino ok entonces déjenme borrar aquí cambio pintor ahí está ok Diego escoge la persona más fijada del aula a ver si es la misma que en el aula la más fijada que no se le va a ningún detalle blanco no se rastró espérale espérale a ver espérale según Adam Smith ¿habrá comercio internacional sí o no? sí ¿quién le va a exportar qué a quién? los que van a exportar telas e inglaterra e inglaterra exportantil muy bien sí ok entonces este ¿habrá comercio internacional? habrá comercio con el siguiente cuatro tengo inglaterra inglaterra tengo Portugal 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 le manda inglaterra tela te asterisco a cambio de vino inglés n en el ejemplo legendario de Ricardo esto es al revés Inglaterra le manda tela Portugal le manda vino nada más como referencia ¿pero con los mismos datos? no con datos diferentes datos diferentes no con los mismos sí de hecho es difícil entenderle a Ricardo porque en su obra pone muchas cosas en tablas menos eso no 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 pone tablas entonces me confundí mucho ok entonces ya tenemos eso que bueno tu padre dos ahora pasamos con David Ricardo David Ricardo ok A sub L T sobre A sub L M acuérdense Ricardo se va a fijar en costos de oportunidad o lo que él llamó costos comparativos luego vemos por qué esta no es la manera en que David Ricardo mide ventaja comparativa pero primero voy a empezar con una que sí conocemos ok entonces donde tengo la tabla acá ¿verdad? entonces A sub L T es 100 A sub L es 60 eso es este 50 sobre 30 ¿verdad? 5 sobre 3 y creo que eso sale a 1.666 que voy a arruinar a 7 creo que les había dicho el micro 3 ¿verdad? este número de 666 me persigue por todos lados no sé ¿por qué? ok ok y eso lo vamos a comparar con A sub L T sobre A sub L M ok 90 sobre 79.2 ese ya lo habíamos calculado ¿verdad? y salía 1.14 más o menos aproximadamente A sub L T asterisco sobre A sub L M asterisco ok a mí me late que 1.667 es mayor a 1.14 entonces sette disparos ¿quién tiene ventaja comparativa en tela? dale Fernanda Portugal ¿hm? Portugal muy bien Portugal Portugal tiene ventaja comparativa en tela ya se pueden ahí están ¿sí? ¿sí? ok Ok, entonces, Portugal tiene una tabla comparativa en tele. Ok, entonces, vamos a voltear estas razones. A sub el N sobre A sub el T. Ok, va a salir a 60 sobre 100. ¿Cuánto es eso? Dale, Marisa. 60 sobre 100. 0.6. Sí. Igual a 0.6. Ok. Y A sub el N asterisco sobre A sub el T asterisco. Ese no lo hemos calculado. Entonces, déjenme lo voy a escribir aquí aparte. A sub el N asterisco sobre A sub el T asterisco. Es 79.2 sobre 90. ¿A cuánto sale? 0.87. ¿1.87? 0.87. ¿Y luego el decimal que le sigue? 0.87. Creo que sigue en 7 también. Ok, entonces, lo voy a redondear a 0.88. Entonces, este es menor a 0.88, que es igual a A sub el N asterisco sobre A sub el T asterisco. Déjenme quito esto. Déjenme lo pongo. El cálculo completo sobre el 0.2 sobre 90. Igual a A sub el N asterisco sobre A sub el T asterisco. Ok, Dariana, escoge una persona. Sí, es usted. Michelle. Michelle. Ok, dale Michelle. ¿Quién tiene ventaja comparativa en vino? Inglaterra. Inglaterra. Muy bien. Inglaterra. Inglaterra. Tiene ventaja comparativa. Tiene vino. Ok, muy bien. Entonces, segunda vez Ricardo. ¿Va a haber comercio internacional o no? Detrás de Rubén. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. Dale, Daniela. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el patrón? Inglaterra la exporta aquí a Portugal. No veas sus apuntes. Ah, Inglaterra la exporta aquí a Portugal. Vino. Muy bien. ¿A cambio de? Tele. Muy bien. ¿Habrá comercio internacional? ¿Habrá comercio internacional con el siguiente patrón? Con el siguiente patrón. Ok. Tengo Inglaterra. Tengo Inglaterra. Tengo Portugal. Portugal. O sea, Inglaterra le va a mandar vino. Vino. N. Y Portugal le va a mandar vino. Te das perisco. Fíjense en este. Fíjense en este. ¿Es el mismo, Eugenio? Sí. Sí. ¿Pueden usar el mismo método? No. Esa es una lección. Dos economistas que no están de acuerdo en cómo determinar un patrón comercial pueden llegar al mismo patrón comercial. Así como dos economistas que usan la misma metodología están viendo la misma situación con la misma base de datos, pueden llegar a dos conclusiones diferentes. Eso también se da. Metodología ampliamente descrita. O sea, econometría clásica para que lo entiendan. Ok. Usando métodos econométricos de la misma fuente. Ok. Esa es una lección. Por eso incluyo estos ejemplos muy simplones. Para que entiendan eso. Es enteramente posible que puedas llegar a la misma conclusión que alguien que está usando una metodología incluso contraria a la tuya. Por eso en economía nos importa más la metodología que la conclusión. Por eso. Es una razón. No es la única, pero es una. Ok. Ya terminé una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. No lo escribí en mis apuntes. No sé por qué se me chispoteó. Pero hay gente que, bueno, un historiador, D.P. O'Brien, ha dedicado toda su vida a estudiar economía política clásica. Y según esta autoridad, ustedes pueden dividir economía política clásica en dos ramas. La primera rama es economía ricardiana. La segunda rama, que tiene una bola de ramitas, es toda la bola de economistas que no estaban de acuerdo con la virrecargo. El tronco común es Adam Smith. Pero es una manera de visualizarlo. Ok. Marx no es parte de ese árbol. Aunque usa economía clásica. Marx es la ardilla que se subió ahí y hizo una pérdida en los salones. Vamos a borrarlo aquí. Antes de que me diga Carlos, Carlos. Carlos Marta. No, Carlos. Vamos a borrarlo aquí. A lo mejor le llamo Carl. Carlos más Carl. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo aquí. Ok. Entonces, ok. Entonces, ok. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí. Ok. Entonces, estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos. Muestran cómo, cómo. Dos economistas, dos economistas pueden tener, tener metodologías, metodologías diferentes, diferentes y llegar, llegar a la misma conclusión. Y aquí también una gráficita, de flechitos y todo, pero no creo que necesitan esa explicación. Ahora sí, Smith contra Ricardo. El escenario que se describe con mayor frecuencia en nuestros cursos es cómo estos dos autores van a llegar a conclusiones diferentes, lo cual es de esperarse. Es inevitable que vayan a chocar, eventualmente. Ok. Ejemplo, no sé, claro, 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 que con metodologías, metodologías diferentes, diferentes, habrá, habrá, desacuerdos, desacuerdos. Ok. Entonces, aquí voy a poner ejemplo, uno sé, y este ejemplo es más típico. Ejemplo, no sé, misma situación, mismas preguntas. Mismas preguntas. Ok. Sí pueden ver aquí abajo. Ok, ok. Y Carlos también, me imagino. Tabla, uno sé. Si no, échame un grito. Tabla, uno sé. Con Inglaterra. Con Portugal. Ok. Con T. T mayúscula. Con govino. N mayúscula. Ok. A sub L, T. Van a ser números similares. 100. Y A sub L, N. Va a ser igual a 120. A sub L, T asterisco. Va a ser igual a 90. A sub L, N asterisco. 79.2. Ok. No estoy cambiando mucho los números a ver, para que vean. ¿Cómo? Con cambiar un número, te cambia toda la historia. O sea, cambia todo. Ok. Lo vamos a borrar aquí. Lo vamos a borrar aquí. Borró. 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 Al ladito a la definición de economía política de Tomás Mantos. Para que vean cómo ellos construían todos. O sea, los modelos, las diferencias o los modelos surgen por la definición que ellos tienen de economía política. Es muy diferente. Por eso surgen modelos muy diferentes entre los dos. Ok. Entonces, ya tengo esto que van a preparar. Adam Smith. Adam Smith. Diego Castillo, escoge una persona. Ahora sí. Carlos. ¿Carlos quién? Sí. Ok. ¿Hay otro Carlos aquí? Ok. Carlos. Ok. Carlos Adam Smith. ¿Cómo determina el patrón comercial? Con las letras absolutas. Sí. Nada más se va a fijar en la letrada. Entonces, va. Ah, ¿dónde estoy? Acá. A sublt igual a 100. Y eso es mayor a 90, que es igual a A sublt asterisco. Carlos, ¿quién tiene el track absoluta en tela? La tiene en Portugal. Igual, ¿verdad? Contiene en Portugal. Ceterisparius. Portugal. Tiene ventaja absoluta en tela. Ok. Muy bien. Este, Carlos, escogió una persona. Sara. Sara. Ok. A subln 120. Te voy a ayudar. Y eso es mayor a 79.2. Mira, súper paro. Ok. Ceterisparius. Sara Sofía. ¿Quién tiene el track absoluta en vino? Portugal. ¿Quién tiene el track absoluta en vino? No. El, 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 si es, si es Portugal, ¿no? Si es Portugal, no tengas miedo. Portugal. ¿Quién tiene el track absoluta en vino? Ok. Sí. ¿Portugal extranjero o San Pedro? ¿Quién tiene el track absoluta en vino? No, no se, no, no se sientan mal. O sea, yo una vez puse, la razón por la cual usaba Monterrey y San Pedro es que antes usaba países. Y bueno, se te acaba la lista de países, ¿no? Entonces empiezas a usar países poco citados. Burkina Faso, Lesotho, Liechtenstein. Y luego, una vez se me ocurrió poner Moldavia en uno de los exámenes, como uno de los países que comerciaban. Y todos me dijeron, sí, la ventaja comparativa en vino la tiene Monclova. Todos, todos tienen Monclova. Es Moldavia. Y luego me dijeron, no, profesor, es que usted usó el nombre del país en inglés. Y por eso nos dijo, no, es Moldavia. Es Moldavia en cualquier idioma. Es Moldavia en Moldavio. No, 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 no cambia. No cambia, no. Ok, entonces. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Portugal tiene ventaja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Yair, escoge a la persona más especulativa del aula. Verales. Verales. En Portugal, ¿podriste cambiar por dinero? Pero también, ¿no? Exacto. En Portugal no tendría muchas ganas de intercambiar, pero si le das dinero, pues a lo mejor sí. Ok. ¿Podría haber intercambio comercial? Podría. Bueno, voy a poner lo mismo que antes. En Portugal no tendría muchas ganas de intercambiar bienes. Portugal no tendría muchas ganas de intercambiar bienes. Intercambiar bienes. Pensar a lo mejor no se da el intercambio, pero, pero, quizá podría, quizá podría haber intercambio con dinero. Podría haber intercambio de bienes por dinero. Ok. Ok. Entonces, aquí abajo voy a poner el patrón comercial. Ok. Ok. Entonces, tengo Inglaterra, Inglaterra. Doctor, ¿y así no es como se intercambia por dinero en la vida? Sí, o sea, por lo general sí, aunque normalmente los flujos comerciales también se dan en bienes. El dinero es nada más un medio de intercambio. Por ejemplo, México le exporta a China nopales. Ok. Entonces, China paga con dinero sus nopales, ¿verdad? Pero México también importa de China. ¿Qué es algo que México importa de China? Que no. Sí, la refacción es Gobi, por ejemplo. ¿Sí las conocen? No. Ok. Son las que se rompen. No debería decir eso. Pero sí, son de China. Son de China. Entonces, sí, importan muchas cosas de China. Y China importa nopales de miel. Todas esas transacciones se hacen con dinero, pero el flujo comercial en bienes se prosigue. Sí, por ejemplo, ahorita el aguacate creo que está caro. Como, por ejemplo, un dólar la pieza aquí en México. ¿En el mercado internacional estaría más caro? ¿O no se podría cambiar? No sabría decirte. No, no sabría decirte. Todo depende de las restricciones del aguacate que haya. O sea, por ejemplo, si en Estados Unidos se prohíbe la importación del aguacate mexicano, eso podría afectar el precio en México. Y como Estados Unidos es un comprador muy grande de aguacate, el precio internacional. O sea, el precio en México no tendría que conseguir con el precio en el mercado internacional. ¿Puedo decir más, Mariano? Sí. Específicamente, cualquier arancel al aguacate mexicano por parte de Estados Unidos deprime el precio del aguacate en México. Aumenta el precio del aguacate en Estados Unidos. Y creo que tiene un efecto ambiguo. Puede aumentar, disminuir o quedarse igual en el ámbito internacional. Todo depende de quién más está comprando aguacate y cuánto. Pero sí, pero sí, o sea, hay intercambio de dinero y intercambio de bienes. Entonces, está Inglaterra. Está Portugal. Portugal. Ok, entonces. Ok. ¿Para dónde van las flechitas? Paloma escoge una persona. ¿Quién? Manolo. ¿Quién es Manolo? Ok, Manolo. ¿A la izquierda qué? De Portugal, Inglaterra. Las dos, ¿verdad? Sí. Ok. Es Estela. La T mayúscula, asterisco. Vino. En el mayúscula, asterisco. En Inglaterra, tiene esta flecha aquí abajo. De dinero. Les doy este escenario porque, como David y Ricardo incluye dinero en el modelo, la inflación causada por ese influjo de dinero en Portugal, eventualmente cambia el patrón comercial. David y Ricardo tenía un modelo muy dinámico de comercio internacional. Los flujos comerciales podían cambiar. Ok. Ok. Hay economistas que dicen que no tienen que esos cuartos mal leídos de David y Ricardo. Lo digo porque se van a topar con uno en particular. Se está haciendo muy famosos ahora. Nada más pienso en el inmenso. No. No. Hay dos cuartos que me hacen enojar mucho. ¿Lo hacen? No, no dudo que sean buenos profesores. No me hacen enojar. Ok. ¿Me lo hace bien? ¿Mande? ¿Me lo hace bien? No. No. No, uno de ellos es Piketty. ¿Se han escuchado hablar de Tomás Piketty? Ok. Porque ya pasó de moda. Él escribió un libro. Capital en el siglo XXI. Ok. Que según esto era una continuación de la obra de David Ricardo y Carlos Mato. Y yo por acá inmediatamente digo que este cuartos no sé de cual puma, pero debió haber invitado. Es decir, cada vez que discuto a David Ricardo o a Carlos Marx en una presentación o algo, siempre hay alguien, un egresado a la facultad o alguien que viene de fuera que levanta la mano. No, profe, ¿usted ha leído a Piketty? Y yo, no. Un cuarto y no se enojó con el libro. ¿Ha leído a Piketty? No. ¿Conoce a Piketty? Sí. ¿Por qué no lo ha leído? No me da la gana. ¿Debería leerlo? No. No lo voy a leer. ¿Por qué? Ah, para que te haga la cola. No, a menos, ahora. A menos. No lo leo. ¿Por qué no? Prefiero leer el telenovela, si no voy a leer. Pero no, hasta ahora le va a estar ahí. Ahora, entonces, ok, es lo que va a pasar. Ok, entonces. Doctor, ¿puede cambiar de pintarrón? ¿Mandé? Sí, por favor. Sí, puede cambiar de pintarrón, por favor. Ah, ok, Carlos, sí. A ver, déjenme nada más aquí. Porque. Ah, ok, me comí la parte de David Ricardo. Vamos a poner dos. David Ricardo. ¿En qué se va a fijar David Ricardo? Ander, comparativos. Sí. Cosos comparativos o costos de oportunidad. A sub L, T, sobre A sub L, N. Y eso va a ser igual, la tabla te voy a llamar, ¿verdad? 100 sobre 120. ¿Qué me da eso? A que me da. 8, 33, 33. Sí. 0.8. ¿Qué? ¿Cómo? Era 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8. No, está bien, está bien, está bien. ¿Quién tiene la entera comparativa en tela? Carlos, escoge una persona. Alguien que se rió contigo. Ah, ok. Van, escoge una persona. Lili. A ver, Lili. Sí, la entera tiene la entera comparativa en tela. ¿Quién? En test. Facilás un poquito, ¿por qué? Porque no sé si era de tela. A ver, como... Para ti. Bad. So... Sí. Ok, sí, ok. Entraba por arriba. No, hiciste bien. Inglaterra. Inglaterra. Tiene. Sí, sí. Si me senté dos modos ofende, puedo cortar todos los chistes. No, no, no. No, no, no. ¿Quién me cae? Cuando vengo a la calle y yo he to... No he asignado deficientes de reposo. No quiero decir. Aburrido. Ya, sexual. Ok. Tengo un clóset de trajes azules. Inglaterra. Tienen todo el comparativo en tela. Perdón. Ya me grabaron. Ok. Y luego, volteamos eso. A sub l n. Sobre a sub l t. ¿Qué es? Yo, yo, yo. Es 1.2. Ok. Y eso es menor a 1 punto. Ay, ching. Perdón. Está al revés, ¿verdad? Sí. A ver, 1 sobre 0.88, ¿a qué sale? 1.13. 1.13. Lo escribí como 1.4. A ver, ¿qué escribí como 1.4? Este. Este es el primer elemento de la siguiente. Este número. Este número. Ah, sí. Muchas gracias. Lo escribí como 1.4, por si quieres entender eso. 1.14. Entonces, sigue siendo igual, ¿verdad? Ok. Y luego, este es. 1.188. Muchas gracias. Perdón. Me falta café. 0.88. Y el cocodrilo se va al otro lado. Ok. Y eso va a ser. A sub l n. Asterisco. Sobre a sub l t. Una pregunta. No estoy enojado con esta persona. Pero, ¿quién está siempre sacudiendo un marcador? Ah, ya ves, uso de qué. Ah, ok. Es tú, Palom. Sí, usa. ¿Qué es eso? ¿Qué habla aquí? Ok. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A quién se le acabó qué? ¿Por qué haces eso, Palom? Es que no sale bien. Como que se para en la hueca de lo blanco. O sea que tienes que hacer eso constantemente. En todo momento. En el camión. Dormiendo. Dejas a alguien. Ahí tu hermano. Ok. Qué barro. Ok. Entonces, Palom, pues se va a ver una persona. Alguien que se rió contigo. No. Sí. Oye, Rubén. Todo el mundo se está riendo. Rubén. ¿Quién tiene ventana comparativa en vino? Ah, extranjero tiene ventana comparativa. Sí. Alias Portugal. Sí. O San Pedro. A ver, Portugal tiene, en este caso, ventaja comparativa en vino. Sí. Sí. Entonces, déjenme borrar aquí. Borro, borro, borro. Este es el ejemplo clásico. El genuíde. Se me olvidó mis apuntes. Este es el ejemplo clásico. Ok. ¿Habrá comercio internacional? Sí o no. Eugenio, escogí a la persona más contundente del lado. Perales. Perales. Sí, Eugenio. Sí. ¿Y cuál es el patrón comercial? Portugal va a exportar el vino. Inglaterra va a exportar el vino. Muy bien. ¿Habrá comercio con el siguiente patrón? ¿Inglaterra? ¿Inglaterra? ¿Portugal? ¿Portugal? Asterisco. ¿Portugal manda vino? ¿N mayúscula? ¿Y E Inglaterra manda vino? Ok. Una pregunta. Ya pasó el corte. Pero adivinen qué, con un chorro de probabilidad, puede salir en el segundo examen parcial o en el examen final. Ahí ya me corría más allá. ¿Qué puede salir? Adivinen. ¿Saben comparación? Sí. O sea, comparen cómo interpreta Adams y cómo determina Adams mi hijo de David Ricardo en el patrón comercial. No me andan preguntando, ¿qué va a salir en el examen? Es obvio. Sí, es obvio, en serio. No, no soy tan difícil de descifrarlo. Déjenme ver qué ahora es. ¿Has visto bastante? ¿Mande? Sí. Y nada más lo que han visto es lo que va a salir en el examen. Porque hay probes que hacen. Es que a mí me gusta poner exámenes. No consta, pero no. Me consta. Sí, mamá, de verdad. Sí. Vivimos por cuenta. Sí, sí, sí. O sea, hay probes que no van a hacer para ver si pueden pensar. Y yo sí, sí van a pensar, van a pensar, mira, es un poco de... A ver si pueden pensar. O pensar como economistas. A ver si pueden pensar como economistas. Advertencia. Cuando un economista empiece, cualquier respuesta con, es que como buenos economistas, va a salir una bolsa. Garantizado va a salir una bolsa. Pero bueno, pónganse casco. Vacúnense. Ok, C. Dimensión. Vieron, nada de un político esa mañana. Dimensión. Ok, entonces. Lo que hoy enseñamos, lo que hoy enseñamos en comercio internacional... Me voy a echar tierra ya sonido. Lo que hoy enseñamos en comercio internacional como el modelo ricardiano, el modelo ricardiano, es un submodelo, submodelo de comercio internacional. El modelo ricardiano original era de toda la economía. Y vamos a verlo en resumen. Ok. Es un modelo de toda la economía que tiene un pronóstico muy lúgubre. Que a Mares le encantó. Ok. A ver. El submodelo de comercio internacional es lo que ahora llamamos el modelo ricardiano. Ok, entonces. Submodelo de comercio internacional. Además de eso, además de eso, de pilón, además de eso, la versión, la versión de ese modelo, de ese modelo, carece, carece de una dimensión, de una dimensión. El submodelo ricardiano, el submodelo ricardiano, el originalito, el ricardiano, tiene implicaciones, tiene implicaciones, implicaciones en precios y salarios. Y esto es muy interesante. De hecho, esta es la primera vez que mis alumnos de comercio internacional también están viendo esto en historia del crecimiento económico. Entonces, ¿para qué comparen? Lo que están aprendiendo en la hora 15 con lo que van a aprender aquí. Tiene más elementos que esta versión original. Y tiene más dinamismo. Los flujos comerciales están cambiando constantemente. Ok, nada más para que lo tomen en cuenta. Ya terminó la serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Mánica. Es el submodelo. Sí, tiene implicaciones entre esos. Sí. También el modelo ricardiano en general, el grandote de David Ricardo. Pero este, a diferencia del que enseño allá, tiene implicaciones. O sea, los precios cambian de una manera diferente. Allá en el agua 15 cambian una vez. Y luego se da al comercio. Y ya se acabó la historia. Aquí no. Aquí cambian y luego cambian. Y luego los flujos comerciales empiezan a cambiar. A consecuencia de eso. ¿Ya había hablado antes de esta historia del crecimiento económico, doctor? ¿Ya había hablado antes de esta materia? Sí, yo empecé en dos mil, no sé qué, dos mil once. No. Sí, dos mil once, dos mil doce. ¿Cree que le daba otro profesor? Sí, la daba el maestro ponciano. Una vez la dio el doctor Aguayo. Y yo por muchos años dejé de darla. Porque no me gustaba darla. Porque la daba el noveno semestre. Y todos los alumnos no se concentraban en la clase. No leían nada. Estaban preocupados por grabarse. Estaban preocupados por grabarse. Nada más a borrar. ¿Y por qué no dio intro a la micro de nuevo? ¿Por qué no te han preguntado? No, porque yo pregunté. La intro a la micro que yo doy es muy particular. O sea, yo doy intro a la micro a gente que reprueba intro a la micro. Porque yo reprobé micro economía. Cuando yo era alumno. Pero tiene un valor sentimental muy fuerte para mí. La reprobé en posgrado. Y me dijeron a raíz de reprobar micro. Pienso seriamente si perteneces aquí o no. Antes de que te corramos. Garbate, me dijeron. Yo tenía una pata fuera del doctorado. Entonces, ese curso significa mucho para mí. Y no lo di por una razón. Yo pregunté. ¿Va a haber exámenes presenciales? ¿Sí o no? Me dijeron. No sabemos. Cuando lo voy. O sea, tiene que ser presencial. Los que. Hay una persona aquí que tomó. Eugenio. ¿Verdad que presencial? Intro a la micro es diferente. Es diferente. Es otro rollo. Ok. Si nos déjame ver lo que ahora es. Nos daba muffin. Sí. Ahorita no puedo. O sea, es muffin de chocolate con COVID. Ok. Ok. Con esto voy a concluir la clase. Ok. Con algo. Los voy a dejar en suspenso. David Ricardo. Sí, entonces, por eso no lo doy. David Ricardo afirmó, afirmó, que si los precios, que si los precios y salarios fueran más bajos, más bajos. Perdón, se me olvidó cambiar el pintarrón. Y Carlos no dijo nada. ¿Por qué? ¿Seguro? Además, Carlos. ¿Ya te dormiste, Carlos? No, igual como en los dictados, le estaba copiando. Ah, ok. En Portugal. Los portugueses, los portugueses no importarían, no importarían nada de Inglaterra. Ok. Es algo que no exploramos ahí en Comercio Internacional porque andamos en friega. Ok. Ok. La gente que tiene la nariz destapada. Por favor, dándselo con el cubrebocas. No voy a nombrar nombres. Recuérdense, no estamos en el Word. Hagan eso en el Word. Hagan aquí. Ok. A pesar de tener, a pesar de tener ventaja comparativa en algún bien, Inglaterra no le exportaría nada a Portugal. A Inglaterra no le exportaría, no le exportaría nada a Portugal. Portugal. Ok. Ok. Entonces, según Ricardo, según David Ricardo, según Ricardo, lo que tendría, lo que tendría, que suceder, suceder, es lo siguiente, lo siguiente. Lo voy a poner en cajitas acá. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Entonces, ¿cómo saben que puede venir algo en un examen? ¿Cómo saben que puede venir algo en un examen mío? En cajitas. ¿Y en cuál les viene el número? ¿Y en la otra? ¿Sí es fácil de revisar? Sí. ¿Y en la otra? ¿Cuándo lo hacemos muchas veces? Sí. ¿Cuándo lo hacemos? Pero es que, si lo haces muchas veces, Lorenzo, ¿por qué lo pones en el examen? Porque si lo hago muchas veces, creo que es importante. No, por eso. Tener que explicarle eso a gente adulta. Ok. Entonces, imagínense mi sufrimiento. Inglaterra. Inglaterra. ¿No quieres hacerlos pensar? Ok. Inglaterra compra tela o vino de Portugal. Realmente no importa. Portugal. Ok. Pueden ser los dos. Ser tres parios. Ok. ¿Qué le pasa a la cantidad de dinero en Portugal? Manuel, buscó a una persona. La misma. ¿Y quién? ¿Y quién? Michelle. ¿La cantidad de dinero en Portugal que le vamos a usar? Inténtalo otra vez. Aumenta. Si Inglaterra lo está comprando con dinero eso, ok. Aumenta. Aumenta. La cantidad de dinero en Portugal. Dale. Ok. Ahora. Según la teoría cuántica de dinero. Ok. Michelle, escogí una persona. La persona más cuántica del agua. Dale. ¿Más cuántica? Sí. Allí escogieron la persona más iso cuántica. Aquí la cuántica. Dale. En un instante yo tomo. Yo tomo este tequila. Agua. Ya ir. Dale. Imagínense. Están grabando, pero no vale. Yo podría tener vodka o tequila aquí. Mira. Es agua. Como la película de Drunk. Este. El problema. Se llevaba tequila. Ok. Rubén ya nos informó. Pero a ver. Michelle. ¿Quién escogiste? Jair. Jair. ¿Dónde está Jair? Aquí. Ok. Jair, dale. Jair. ¿Qué le pasa a los precios y por ende a los salarios en Portugal? Aumenta. Sí. Céteris parios. Hay más dinero y la misma cantidad de trabajo y bienes y todo. Más dinero persiñado. Hay una cantidad de dinero y tienes inflación. Entonces, aumentan los precios y salarios en Portugal. No. Portugal. Ok. Ahora, esto lo voy a escribir el martes. Este aumento en precios y salarios puede llegar a un punto en donde, ahora sí, a los portugueses se les antoja comprar bienes relativamente más baratos en Inglaterra. Y el flujo de comercio cambia. Eso es lo padre de este modelo. Tiene más vida que el de allá, del lado del INSE. Tiene más vida. Es de un mundo cambiante. Es del mundo que les tocó a estos señores vivir. Ok. Ya los mantuve demasiado, 77 minutos. Una disculpa. Entonces, nos vemos en línea el martes. Y este, Carlos va a venir aquí. ¿Es el examen, Norman? ¿Eh? ¿Es el examen? Ah, sí, es el examen. Bueno, entonces, nada más para volver a repetir, déjenme volver a repetir, nada más para repetir lo que dije. Este, no va a haber clases este día. Nos vamos a hablar en la explanada a las tres. Los que tomaron el examen de comercio son las mismas reglas. Los que no, yo les informo de las reglas por SAPEC y el día del examen. Son bien fáciles de seguir, no se preocupen. Ok. Muchas gracias por su atención. Gracias.